Bueno, pues vamos a ver qué misiones tenemos por ahí. El terminador que faltaba era la de la mazmorra y mazmorra. Pues mira, vamos a hacer la mazmorra y nos quitamos ya esos dos pasos. Y ya vamos a ir terminando el diario. Lo del anillo enigma, a ver qué era, aquí no me acuerdo ahora mismo. Aquí nada, me han conquistado, era. Mata el carnicero, mata codicia en tormento 13. Sí, estamos en tormento 13. Pues mira, ya que estamos al carnicero y a codicia. ¿El carnicero dónde está aquí? Vamos a por el carnicero, rapidito. Acabamos de llegar a la estalla y he de reconocer que esto inconstruye. Es una aldea llena de patanes junto a un monasterio de ruido indigno del rey de cajururas. No alcanzo a comprender el empeño de Lazarus por hacer de este lugar nuestra nueva sede de poder. Aún no se ha retardado esa habilidad. Aún no se ha retardado esa habilidad. ¡Vaya a las fuerzas! 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 Este ya está listo, ahora ponemos el enigma, que es normal y corriente. No, 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 no. No, no, no. Y listo, dos misiones más. Vamos a ver qué más misiones faltan. Estos dos son los de la mazmorra, destructor. Destructor está completo, conquistador, completa una falla en tormento 13. Y uso el cubo de canai para reforjar un objeto legendario. Ok. Pues vamos a reforjar, yo que sé. Un zodiaco, un zodiaco, un zodiaco, este que tiene. Un zodiaco, un zodiaco, un zodiaco. Sí. Vamos a reforjar este. Listo. Mira. Vaya. Y es peor. Y es peor. Uy. Sala ancestral y es peor que triste. jajaja. 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 Otra misión hecha. Estamos con conquistador. Que falta esa Que es la de la falla Y en Guardian Que bueno, en Guardian falta de todo Tormento 13, esa, vale Sube 3 gemas legendarias a nivel 70 Vale Completa 3 conquistas Bueno, esa es fácil Mata a la bestia de asalto A por esa, vamos ahí A por la bestia Eso estaba Vamos a ver aquí Y todo para arriba Muy bueno Estoy un poco dolorido Aún no se ha recargado esa habilidad Ese es siempre que lo veo Pero me da una penilla que pide auxilio ahí Estoy un poco dolorido NoMore No 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 a la vez que en 15 segundos voy a estar a tiempo ni a salir a salir muerto vamos a hacerlo de la más mara de confronta que para eso hay que hacer unos cambios qué es lo que quitaba yo el mantra sí creo que quitaba el mantra estaba el mantra y ponía lo de la atracción con lo de aumentar la distancia esto al templario lo retirábamos para que no nos la líe ya nos vamos a donde diablo hay la gingun ya decía yo que se me olvidaba algo y vamos a meter cinco objetos bien tenemos bastantes El anillo. Uno por aquí. Dos. Tres. Cuatro. Y falta B. Cuatro. Y con este cinco y completamos ya la misión también de los 40. Ahí ya está. Ya no queda casi nada, nada más que subir gemas y poco más. Tres de estas hacen tres, hace ya una, una. Vale, luego lo miramos. Ahora sí. Vamos a hacer la madrugada que me doy con la mesa que he patado. Ahí va que me mata. Ahora solo caen tres salientes, como no está el tío, ya no canse ese. Vamos a hacer la madrugada. Vamos. Vamos. ¡Sentir la furia de Itaar! ¡Me pides lo imposible! Ahí está. Nos ponemos la Jing-Gun, esto era mantener el viento que con el Kyoshiro se hace, y lo más complicado era lo de los señuelos. Completamos los objetivos, no vamos a sufrir daño letal. Vamos a terminar la dificultad de la partida. Vale, nos ponemos el S. Va, este ha funcionado. Vale, llevamos uno, hay que hacerlo cinco veces. Este no va a funcionar, no me ha dejado pasar. No ha funcionado. Bueno, limpiamos esto. Ha funcionado. Bueno, el cronómetro ha iniciado, no, hombre. No me voy a iniciar el cronómetro. A ver, ¿dónde están? A ver, ¿se ha tenido que funcionar? Ah, que sea. Ah, que sea. Ah, quizá lo han sido diez. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Donde, no pasa nada. A ver, no hay nadie por ahí o que? Bueno, 40, ya llevamos tres. Ay, no, que le he dado a pegar, no, mira, 11, bueno y aquí no hay 20 ni de caña, 19 porque he matado a uno, me cago en, que mala suerte, pues estoy apurado. Apurado estoy, de que no vaya a salir, habrá que repetir entonces, habrá que repetir. ¿Qué pasa, que nadie en ningún sitio o qué? Vale, 24, a ver que cargamos. No llega, no llega, 14. 14. Oh sí, sí llega, sí llega, sí. Vale, solo queda completa. Lo de matarlos a todos. No me jodas, no me jodas que haya quedado alguno por ahí. Pues ya sé que no me da tiempo, ahí está. Ahí está. Y digo, joder, que me he dejado tres. Pues listo. Destructor y campeón completo. Y el terminador que ya lo había completado también, pues también completo. ¡Hala! Nos volvemos a poner este. Nos ponemos el mantra. Y vamos a buscar a nuestro amigo el templario. Templario, templario, templario. Nos quitamos ya de encima la mazmorra. Listo. Enrolarse, enrolarse, enrolarse. Y ya solo queda conquistador. Y guarde. Completa una falla en Tormento 13. Rapidito. Y aquí que falta. Sube tres gemas a nivel 70. Ok. Falla rápida, subir gemas. Bueno, subir gemas y la falla es lo que queda. Que guardo la jingun, pero que ya no hace falta guardarla. Vale. Tormento 13. Vamos a ver si salen fallas buenas. Y las hacemos rápido. 17, 43. Va. Esta no sale rápido ni de coña. Solo con ver este mapa. No se puede hacer. Encima no hay ni que lotear ni nada. Aquí, rapidito. No se puede hacer. No se puede hacer, no hay ni que gustar ni nada. No se puede hacer. No se puede hacer. No te fallan las fuerzas, aún no se ha recargado esa habilidad. Llevamos un minuto, pero no vamos a matar tampoco. Es que hay zonas y creo que no hay bichos. Venga, hombre. Joder, que no hay bichos. Madre mía. No hay bichos ni pilares. No me jodan, no ha salido ni el solo pilares. Ahí sale uno. No hay bichos ni pilares. 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 Ni elite. Ni nada de nada. La mayoría de los pilares están en los círculos. No hay bichos ni pilares. No hay bichos. No hay bichos ni pilares. ¡Cierto! ¡Sentir la furia de Itaar! Aún no se ha recargado esa habilidad ¡Prepárate para un combate lana! ¡Debo esperar para usar esa habilidad! ¡Venga, veneno! ¡Más veneno! ¡Será por veneno! ¡Madre mía! ¡Debo esperar para usar esa habilidad! ¡El cuarcián de la falla! ¡Aún no está a punto! ¡Vamos a hacer un triunfo! ¿Eso qué era? ¿Otra llave? ¡Sí! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! Estaba pensando si hubiese subido aquí a 70 elta más elta de 120 más la que hagamos había hecho ya la tercera. Y me ha salido la espada angelical para transfigurar la espada del nivel T. Y la espada ha salido también esta, sí. Esta es la de la build de viento. Ya solo queda el arma de puño, que es el que tiene el nombre chino. Vale. Vale. Bueno, espero que cuente la gema, si no pues ya salta la otra. Este es el de los cuatro círculos y ya está. Vale. Vale. Tengo que esperar para usar esa habilidad. Tengo que esperar para usar esa habilidad. No se ha dejar de hacer ese habilidad. Tengo que esperar para usar esa habilidad. Tengo que esperar para usar esa habilidad. Tengo que esperar para usar esa habilidad. Ah, Dios, ¿qué se llama la? Ay, que me matan, nooo, que me matan. Nooo, socorro. Ay, me morí. Me morí. Bueno, casi, casi como antes, no está mal. Diamante y demás ya lo cogeré. Uy, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Tira esto mismo y coge esto. No va a poder coger lo más importante, pero ¿qué dices? Vale. Pues ya tenemos dos de esas, pero me da que no cuentan. No cuentan, no cuentan, me da que no cuentan. Ahora lo miramos, haré una falla más de las grandes y ahora lo miramos. Florabruja. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, wow! Que salta la salvación. Me meto el rayo. ¡Ay, wow! Que salta la salvación. Me meto el rayo. Vale, ya vamos con el escudo. No se puede hacer. Pero no la he visto de la salvación... No se puede hacer. No, no puedes perder. Eso no se puede hacer. ¡Hej y mire! ¡Suscríbete! No, no hay nada. No, no hay nada. Aún no se ha retardado esa vida. Aún no se ha retardado esa vida. Nivel 599. Por cierto, no mire cuántos niveles... ostias... 81, 96, 16 niveles. Ahí ya nos subimos antes. Pues sí, sí cuenta. Se acabó el diario. Se acabó el diario, sí señor. Se acabó el diario. Se acabó el diario. Ahora que ya tenemos la conquista hecha. Esmeraldas. Cogemos la de 120. La gema, esto, y el agujero. No está mal la idea. Nada más. 600 de destreza. Madre mía. Qué buena pinta. Creo que la más alta que tenía era 80 y pico. Fuera de temporada. Así que 120 no me puedo quejar. Eso es lo que me llevo para siempre de esta temporada. Ahora que gastamos a las esquirlas. Ahora lo que quiero hacer es conseguir dos llaves más. Una para probar con la build de vuelo del drabán. Y otra para probar con la de páramos del bárbara. Del bárbara. Estábamos con pantalones. Si mal no recuerdo. Estos son los del rey. Estos. Pies y hombros. Hombros tengo listos por el momento. Pies. Vuelve cuando quieras. Como voy a usar el grandeza. Podría dejarme uno. Serían los pantalones. Les quitaba los hombros. Porque de hombros. Que tenemos de hombros. Los del manto que están aquí puestos. Que otra acción de hombros había. Había algunos del rey. El rey inmortal. No. Este es el de la runa. De lo del rey inmortal. Había un cinturón. Luego había un cinturón también que conseguí. ¿Cómo se llamaba el cinturón? Cinturón. 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 Este era. Este era. El cinturón. A ver. Aquí. Hombros. Más hombros. No hay. Pues pantalones podemos llevar. Los del señor ya. El cinturón. Que generará un 25%. Y se reducirá un 25%. Y el daño. Y estos pantalones. Cambiarlos por hombros. Total aquí. Total puesto también. El horno aquí cambiarlo por la espada. Aquí va el anillo. Bueno. Aquí o aquí. Una de las. Bueno. Vamos a por las botas. A ver si salen. Vamos. No salieron. Me cago en. Y tenemos. Alientos de sobra. Si. Tenemos unos cuantos. Vamos a ver si. Por un casual sale. Mejorar objeto raro. Va ser que no. Estos no son. Estos tampoco son. Estos tampoco. Estos. Creo que son. Ocho intentos. A ver. Me queda en cuatro. No. Una vez. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. 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 Gracias. 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 Bueno, la verdad es que no es para tirar cohetes, lo veo muy sencillo, prefiero otros, no sé. No me llama la atención, pero bueno, la mascota vamos a verla. Vaya. Un segundito, que no paran de... Un grupo, silencio. ¿Durante cuánto? ¿Durante siempre? Eh. Listo. Ah, sí, ya no... Ya no se escucha. La mascota... Joder, la mascota mira que es fea también, eh. Mascotas. Vamos a ver el tío feo. ¿Durante? Aunque le entristece que las monedas de oro no sean de chocolate, este pequeño demonio se deja los clientes mordiscando cualquier cosa brillante. Tío, un chupachú tremendo. Tío, un chupachú tremendo. Encima escupe. Tío, guasa. Jaja. Este también me gustaba mucho, este lo llevé... el cachorro la cooling lo llevé durante mucho tiempo. Sí, este estaba muy bien. Sí, este estaba muy bien. Sí, este estaba muy bien. Sí, ojo. Sí, ojo. Sí, ojo, no. Por cierto, tengo que mirar las gemas. porque me parece que la build del vuelo de dragón usa Taegu la Taegu no la tengo subida este como ya no la necesita pues ya no le voy a subir más a este se revela vuestro kit a mi no es para punto no se me son favorables debo esperar para usar esa habilidad se revelan vuestro kit y no se ha repagado esa habilidad debo esperar para usar esa habilidad y no se ha repagado aún no se ha repagado esa habilidad aún no se ha repagado no se ha repagado debo esperar para usar esa habilidad no se ha repagado 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 Así ya tenemos subida, por lo menos a nivel 25 o así, mientras recogemos todos los objetos de la build. ¿Qué es esto? Nos vemos. Menuda ganga. Vamos a hacer fallar. No se le gustó. Acaba de un하는. Perdón. Tiene que ir con el número 12. Eso no es todo. No se le gustó. No se le gustó. No se le gustó. No. No se le gustó. No se le gustó. Se le gustó. No se le gustó. ¡Hasta la última! No se le gustó. No se le gustó. No se le gustó. ¡Soy el arma de los dioses! Tengo que esperar para usar esa habilidad. Aún no se ha recargado esa habilidad. ¡Aceptad la derrota! Tengo que esperar para usar esa habilidad. Aumenta a la tormenta. Aún no se habri. ¡Estalle la tormenta! ¡Soy el arma de los dioses a quienes se pueden ver. ¡Soy el arma de los dioses! ¡Soy el arma de los dioses! ¡Gracias! ¿Cuánto hemos conseguido? 50 y pico. Justo para los intentos. ¡Gracias! No puedo pagar eso. Guardamos este por aquí. Vale, pues. Silencio una cosa y hablan por otra. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 A ver, que me quedo sin batería en los cascos. Vale, listo. Pues nada, vamos a hacerlas en Tormento 16. Para el tema de los alientos, que salgan más alientos. Así que ya como la temporada ya está terminada, ya no me tengo que centrar en nada. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 Ya la temporada está terminada Lo que quedaría es eso Completar la build de vuelo de dragón Y La build de páramos Del bárbaro Probarlas y a ver qué tal van Más que nada por probarlas Y poco más, porque ya hacer lo que es hacer No hay nada que hacer Y después de eso Volveremos al downlink Que también empezó la temporada un día antes que la del diablo Aunque no la hemos empezado aún Y al 7 days Así que... ¡Ah mira! Un unidad justo Aquí le falta al... Al bárbaro Esto con los pantalones Y... No hay nada más por aquí No... No hay nada más Esto de Uliana lo guardamos Y todo lo demás A vender Esto listo Bueno, pues nada... Chao, chao... No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más